¡Señores y señores, a la lisa! ¡Aquí iniciamos! ¡Que suene esa cumbia! ¡Que suene esa cumbia! ¡La cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Que suene la cumbia cantera! ¡Rumbo el 2018! ¡Que se ha dado la pisa! ¡Ya llegó la Guasamaría! ¡Mi compadre Guasamaría! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Venga la Guasamaría! ¡Que se dice! ¡Guau! ¡Vamos a bailar! El Cícero, cero, los chicos del calma, los caballeros crecen Y dice, arriba del rey, arriba del rey A, 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 B, A, Venturas, siempre con la mera de la luna Y dice, no traje una marca, porque no la pude hacer Vaya la banda para que la dese conocen, la coste se La boda de San Juanito, Cancino, Cascón, Ciscus, Ciscus, Ciscus A, 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 A El autoridad, baila como rumba Venga esa manota El autoridad, dice Es el muta, perros quince Vía alta en las caras Esos crisis rumben La revelación se libera Ese carrellito, papá carreño Maza, arroyo, choque La hermosa Nadie Luz Javi, baby Sanégui, nena Cubia pa'l boicón y su madre Esos, hermosina, carina Y dice Todos los primos adictos en Rueva Cubrión de CBC La pequeña dulcecita Y se la toma orejas Dismari Danillas y alegrías de Toluca La hermosa Nadia Se baila con el rey 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 Se baila con rumba Se baila con el rey Toda la bandita que se dejó venir La gente que nos acompaña Desde ese tiempo desde esta noche Amiga, mira ya Ese nazar Ese cruz Ese chascas Ese patilla El rey Esos que me surran Que suene la corrión Que suene la corrión Que suene y llore Que llore como famosa Que llore, que llore ¡Jué! 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 Me ha llego a Tolucita Muñecito por ahora Los angelitos ¡Y cierro! ¡Jué! ¡Jué! Esos caballeros 13 El rollo El patriche Esa cristos pixas Todos los tres juntos ¡Jué! Y dice, no somos vecinas, ni de Guatemala, somos tres mundos, la banda de Tlaxcala, y dice, el Leo, el Robert, una, manos, Saúl Elvini. Bailamos con locura, bailamos con locura, bailamos con locura. Cuando te conocí, no me aprendí, ahora, que te tengo, no te dejes de ir, el poder es amor, es el pequeño caer, niños sin amor. Baila como rumba de la bolida ¡Hace bailando la cumbia! ¡Como le gusta la guayomanía! ¡Como le gusta la guayomanía! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Como le gusta la guayomanía! 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 ¡Vamos, vamos, vamos a la cumbia, niños! ¡Vamos a la cumbia! Y dicen... ¡Payabas! ¡El pillo! ¡El ma! ¡El niño león! ¡Esos crisis power! ¡Las calas UEFA! ¡A huevo! Y dicen... ¡Siempre con el rey! ¡Faltan malotos! ¡Albas sonideras! ¡Los chingos revelaciones! ¡Los magos 6! ¡Pachucos 13! ¡La onda manía! ¡En Luglas! ¡Mírales! ¡Saludos especiales de esta noche! ¡La flexamanía! ¡Música se libera! Y como dicen... ¡No traje una manta! ¡Porque no la pude hacer! ¡No! ¡La que a mi banda! ¡Para cada vez a conocer! ¡Son los que! ¡Los tiernos! ¡Deje ser! ¡Viene el ritmo! ¡Que bailen los crisis power! ¡Que bailen crisis power! ¡Wow! ¡Así que dice! ¡Lupi! ¡Es el lupi! ¡Y me llamo con... ¡Me llamo con el guayabas! ¡El niño león! ¡Ah! ¡Dice! ¡Rimo! ¡Rimo, rimo, rimo, rimo! ¡Y dice, dice, dice siempre! ¡Dice siempre con! This show Te estabas esperando A que llegaras Para que con tu huepa Así nos presentaras Al ritmo de rendirse Esos que Los dos de seis Desde San Juanito Cuatro cinco Visegalero Dicho, claro En boscos, cachos En mezclas En memo y en fresas ¡Ayer! Puebla La lucha Las calas Sí, golos y Aleja Ahí están Ahí están los primeros semillas De esta nochecita La verdad que estamos contentos de estar Hoy llegando por primera vez Y Fesejar esta noche Con toda la negromanía Y para toda la bandita Que esta noche Está fesejando Pero en serio Y la está pasando De lo mejor Esta noche Para todos y todas